Amigos de Arte Cultura, ahí estamos aquí. Yo en lo particular estoy muy contento como espectador porque de las veces en que hay que reflexionar sobre el amor, es donde uno agradece verdaderamente. Y se pone uno a pensar en que el amor no es solamente lo que dicen los medios publicitarios, el marketing, sino que mucho del concepto del amor está en los libros y en los textos, ¿verdad? Así es. Vamos a ver quiénes son y esto es Hablemos de Amor. Yo soy Michelle Jurado y ya. Hola, yo soy Francisco Pizaña. Yo soy Carlos Gatica. Y yo soy Natalia Madera. Yo soy Alfredo Gatica. Y juntos somos Hablemos de Amor. Eso está bien, ¿sí? Si lo hubiéramos ensayado, creo que no sale, ¿verdad? Así queda. Bueno, amigos, aquí sucede algo muy interesante. Foro VLC aquí se ha lucido con esta apuesta. Creo que le atina bastante. El público tiene que venir. Es un espacio verdaderamente íntimo en donde no hay pierde y en donde uno tiene que ponerse las pilas para entrarle a esto. Vamos a hablar un poquito de qué es lo que contiene esta obra, porque, bueno, yo no puedo decirlo, ¿verdad? Es una obra que habla de todos los estadios del amor y entre tema y tema metemos escenas de obras clásicas muy importantes. Sí, por ejemplo, empezamos hablando del enamoramiento y después lo ejemplificamos con una escena de Juan y María de Valwingoitia. Y así nos vamos por diferentes, por todas las etapas del amor, los celos, este, bueno, en general, el deseo, etcétera, etcétera. La verdad que es una obra bastante interesante que creo que la gente va a disfrutar muchísimo y creo que estamos en épocas de hablar de amor, ¿no? Sí. De hablar de todos los tipos de amor, de hablar, este, porque no solamente es el amor a la pareja del que hablamos, sino el amor en general, ¿no? Sí. El amor a Dios, el amor en todos los aspectos. Sí. Hasta el amor a la patria también está por aquí, sí. En realidad es una clase verdaderamente como para chicos de prepa, ¿sí? Yo lo ubico ahí, no tanto para chicos de secundaria, pero sí para los chicos de prepa, ubico esta, pues, en escena donde tienen que venir a enfrentarse con ese concepto del amor que en la actualidad para ellos es como muy bizarro, ¿no? Sí, claro. Además, ahora que lo mencionas con esto de los niveles estudiantiles, el hilo filosófico, por así llamarlo, de la obra es de un libro que se llama El arte de amar. Ajá, de Eric Fromm. De Eric Fromm. Y, bueno, partimos a partir de su filosofía y como ya mencionaba Carlitos, habla de los diferentes tipos de amor y para mí lo más interesante de esto es la mezcla de textos de teatro de todos los tiempos, porque tocamos teatro clásico, teatro de 400 después de Cristo, entonces... Y también un poco más moderno. También teatro japonés. Entonces, es una verdadera experiencia de este lado como actor y deseamos que lo sea así también para el público. Sí, pues nada, que es una propuesta diferente. Lo que nosotros también buscábamos con esto era arriesgarnos, arriesgarnos a hablar de amor, pero que la gente no se quede con lo que siempre vemos o con las propuestas que nada más son comedias románticas, sino también esta parte de juntar los textos clásicos y que también se puede decir el texto clásico, que también estamos y que hoy en día es muy importante y tenemos algo que decir con esos textos clásicos y recuperarlos todo el tiempo, ¿no? Por eso también lo hicimos así. A mí me parece muy interesante porque es una selección bastante... No es bastante, es poco casual que encontremos. Siempre se recurren a los clásicos, muy clásicos de siempre. Aquí hay una selección en donde es lo extraño, es el encuentro quizá, como en algún momento decíamos hace rato al entrar en cuadro, una de los textos que no la ubicaba yo. Entonces, el público yo creo que saliendo de aquí se va directamente a hacer algo de investigación o a buscarle. Mínimo uno, no todo, pero mínimo alguno, ¿no? Y sobre todo este concepto del amor que no está en el sentido pasional, sino en todos los aspectos. Y a mí me parece muy interesante que esta propuesta le proponga al público enfrentar el concepto del amor. Yo creo que hoy en día es de lo que menos se habla en las familias, de lo que menos ni la religión, yo creo, habla por cualquier iglesia que sea, habla con este sentido de conocer el concepto del amor, sino prevenir en el amor muchas cosas, o enfundar en el amor por Dios o por las cuestiones más altas que el ser humano pueda tener. Y aquí verdaderamente desde el principio lo plantearon al público. Y la idea también no es predicar nosotros acerca del amor, no nos sentamos o no actuamos y queremos dar clases de lo que es el amor, sino todo lo contrario, sino invitamos al público para que nos ayuden y entre todos descubramos lo que significa el amor. Porque al final para cada quien tiene un significado y una esencia muy diferente, ¿no? Aquí hablamos sin tapujos, sin preferencias, y lo único que queremos es hacer conciencia, tanto nosotros como con el público que nos viene a acompañar, y juntos sacar una conclusión de lo que pensamos acerca del amor. Y un gran trabajo de actuación de parte de todos ellos, interpretar actitudes masculinas en voces femeninas y viceversa, eso habla de una gran dirección verdaderamente, vamos a mencionar a Jorge Robles, el director, que en realidad me ha maravillado mucho y además el espacio, como decía hace rato, se presta para algo, para este tipo de desarrollos escénicos. Y pues bueno, vamos a decir algo más que quieras comentar y las fechas para la temporada. Que venga la gente, que venga la gente al Foro Velescent, se empuera la número 90, vamos a estar hasta el 19 de diciembre, martes y jueves, de verdad, vengan a vivir la experiencia. Pues aquí el público se la va a pasar muy bien, la verdad es que voy muy contento, agradezco salir así con estos ánimos, porque se ve que a este grupo, a este elenco, le fascina lo que hace y hace muy bien las cosas. Muchas gracias. Eso se lo puedo decir al público para que se enganchen por ahí y vengan. No nada más son rostros bonitos y guapos y nada, es aquí contenido, la verdad. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias al Foro Velescent, gracias a los contactos que hicieron posible esta grabación y pues aquí los espera. Nos seguimos viendo, hasta la próxima. Adiós.